Es otra tarde más, rodeado de coches desvencilados Luz que apenas entra, mira el reloj y las horas se hacen eternas Rullos de calendario, me acompañan pero eso no es suficiente Más de 40 grados, los autobuses que pasan tan rápido siempre Tan rápido siempre Si todo es solo como Superman En la fortaleza de la soledad A salvo de todas las noches En la fortaleza de la soledad Mi padre preocupado enterrado en papeles con letras sin rojo Mi hermano aún no ha llegado Y yo pensando en largarme y dejándolo todo Dejándolo todo Me siento cansado como Superman En la fortaleza de la soledad En la fortaleza de la soledad En la fortaleza de la soledad Sobrevolando el mundo sin compañía En la fortaleza de la soledad 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 A salvo de todas las noches En la fortaleza de la soledad 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 Gracias. Muchas gracias.